La Fundación Ixui, la Sociedad Española de Meditación, ha organizado un programa cuyo fin es introducir gradualmente en colegios e institutos, midiendo objetivamente su efectividad las técnicas de meditación y atención plena, destinadas a proveer herramientas eficaces para comprender la realidad subjetiva de la vida. Colegios Mindfulness, un programa de asesoramiento y formación para implementar la meditación y la educación emocional en el ámbito escolar. La meditación, acordaros, vamos a empezar con el Eim Grim Grim, que se hace así, se coge aire, Eim Grim Grim, o sea, tienen que cerrarse los dos lábios, Che, Che, perfecto. Bien, y después, cuando nos quedamos en silencio, cada uno medita con el mantra Ananda. Os quedáis repitiendo mentalmente Ananda y lleváis la atención al oído, a oír tu voz repitiendo mentalmente Ananda. ¿De acuerdo? Eim Grim Grim, Chantay, Emi, Che, Che. Y en el último Che, echad el último aire. Se vuelve a coger aire. Eim Grim, Chantay, Emi, Che, Che. Bien, pues vamos a hacer eso. Ah, y mientras estéis repitiendo Ananda, yo haré sonar el cuenco de vez en cuando. Y simplemente cuando oigáis el cuenco, pues lo dejáis estar ahí, os apoyáis en el sonido del cuenco mientras estáis escuchando el sonido de tu voz repitiendo Ananda dentro de tu cabeza. ¿De acuerdo? Pues ahora empezamos. ¿De acuerdo? ¡Aim Krem Krem Chaman Daya Bicheche! ¡Aim Krem Krem Chaman Daya Bicheche! ¡Aim Krem Krem Chaman Daya Bicheche! ¡Aim Krem! ¡Aim Krem Chaman Daya Bicheche! Hay que seguir las siguientes normas. Primero, escuchar. Escuchar significa no estar pensando en lo que voy a decir, sino escuchar. Estar pensando en lo que el otro me está diciendo, pero no en lo que yo quiero decir, sino estoy pensando, estoy como si me metiera en la piel del otro. Atento, 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 sin juzgar nada de lo que dice, solamente intentando entender lo que me está diciendo con sus palabras y lo que está sintiendo el otro cuando me está diciendo lo que me está diciendo. Y esa es la parte de escuchar. Y la parte de hablar es aprender a hablar sin juicios. Por ejemplo, tú no le dices a una persona, eres una mentirosa. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tú no dices eres una mentirosa porque eso es un juicio, tú no sabes si es una mentirosa o no. Pero si tú piensas que has dicho una mentira, puedes decir, el otro día dijiste que estabas en quinto de primaria a no sé quién y tú estás en cuarto de primaria, por ejemplo. Es decir, entonces ya no dices que es una mentirosa, dices que has dicho una cosa que no es. Pero entonces describes hechos siempre, no juicios. Entonces cuando nos comunicamos, sobre todo cuando tenemos algún problema de comunicación, es decir, un enfado con tu madre, con tu prima, con tu amigo, es muy importante que aprendamos a comunicarnos sin violencia y sin juicios. Y entonces, el próximo lunes seguimos con esto. Y si tenéis alguna discusión, acordaros, escuchad atentamente y cuando habléis, hablar sin juicio.